Buenas tardes, Mr. Riachuelo. Oh, buenas tardes, Cotorita. Tanto tiempo sin verte. Pasá, pasá. Me manda Doña Concepción a preguntarle si va a ir a cenar con ella esta noche. Eh, sí. Decirle a Doña Conchita que me espere. Y nada más. ¿Y qué más? Y algún besito. Besito, ¿y? Por favor. Vamos, vamos. No se me haga el comandante. Mire que si yo hablara haría un lío de la Madonna, ¿eh? ¿Y qué tenés que decir, Cotorita? Ah, ¿tienes miedo que esta Cotorita cuente y que anoche los vi muy acurrucaditos a los dos dándose besitos? Pero calchate la boca, que te pone a escuchar los vecinos. ¿Y qué va a pasar si todos saben que usted es más atropellador que una locomotora? Mandate a mutar en acá. ¡Miejo tiburón! ¡Fuera de acá! ¡Jarajajay! ¡Andá, cacaré a otro lado! ¡Guarda algún besito para Doña Concepción! ¡Yo te amazo, mira! Sujete la vincha, tío. ¿No le da vergüenza querer andar besando a todo el vecindario? ¡Pero no, su fina, qué besando! Yo solamente le quería hacer horóscopo. ¡Raco! ¡Levo la ancla! ¡Es del puente de bando! ¡Cayó el embajador de Mendoza! ¡Levo la ancla! ¡Levo la ancla! ¿Se puede saber qué anda haciendo por acá, señor almirante? Aquí me ve, campeando el temporal de la pobreza. He venido a pedirle un poco de ropa vieja para engalanar a este cuerpito de galante de cine. ¿De cine? ¡Ja, ja! ¡De cine más copa, diría yo! ¿Quién le voy a regalar ropa? ¿Quién se piensa que soy yo? ¿De la tienda Gatti Chávez? Me permite recordarle que usted a mí la semana pasada me prometió un saco. ¿Y yo? ¿Y le permite recordarle que no le prometí nada? No le prometí que se lo regalaba. Se le prometí que se lo vendía. Yo no tengo plata. ¡Ah, claro! No tiene plata para comprar ropa, pero sí tiene plata para tomar el vino. ¡Ja! Es que el vino yo lo uso como ropa interior. ¡Leve la ancla y venga! ¡Leve la ancla y manda esa muda! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué quiere? Gaviota, no desampare a esta pobre criatura. ¡Ay, pobrecito el nene! ¡Se está criando a leche de parra! ¡Váyase, váyase y vuelva más tarde! Gracias, mi ángel. ¡Levo la ancla! ¡Pri, pri, pri! ¡Vaya, vaya con la perrera! ¡Vaya, vaya! ¿Y vos qué haces ahí? ¿Sabe lo que es usted, tío? Usted es un amarrete de la Madonna. ¿Y por qué? Hace 15 días que le pedí plata para un par de zapatos nuevos y nada. Pero no, suprina, no te lo que. Yo te voy a explicar, ¿no es de qué cuesta matina? Antonucci, Chiringo e Ivo. Hemos cucata la quinela. Al 22, los dos patitos. Le cucamos 1.500 pesos. Y si sale, nos ganamos 500 pesos cada uno. Ay, y de esa manera, yo te voy a regalar los 15 pesos para que te compre los zapatos. ¿Sí? No. ¡Sí! ¡Hace fuerza! Sí. No mucha, pero hace fuerza. ¡Ay, tío, tío! ¡Qué emoción! ¡Ay, tío! ¡Tama mamá mía! ¡Ay, pero Filomena! ¿De dónde viene tan compunquida? Ay, vengo de comprar esta vela colorada para encender el fogón de la cuchina. ¿Y por qué? Hoy se cumple un año y medio que murió lo marito mío. ¡Cierto, pepinero! ¡Claro! Murió de prepotencia. Murió contra su voluntad. ¡Pobre él! ¡Ah! ¡Pobre marito mío! ¡Ay, don Ciccio! ¡Mas mejor sería que me muriera yo también! ¡Oh, per San Genaro! ¡Filomena! ¡Escuche! ¡Escuche, Filomena! ¡Sería un pecado terrible que todo este cuerpito se lo mangiasse a los gusanitos! ¡Tú soy joven, simpatica! ¡Ah, don Ciccio! ¡A pesar de eso, el recuerdo de Peppino me persigue, me asalta, me pincha por todo lado y a toda hora, sí! ¡Así que le pincha! ¡Sí! ¡Eh, pues qué se le va a hacer! ¡No, per te digo yo una cosa, Filomena! ¡Usted tiene que pensare que la muerte es muy larga y la vida muy petiza! ¡Por eso, usted, diversión es sí! ¡Salga a la calle! ¡Alegre, sí! ¡Si quiere, yo la puedo acompañar! ¡Eh, inutile! ¡Yo soy triste! ¡Tengo mucha melancolía! ¡Eh, yo también la tengo! ¡No, don Ciccio! ¡Vos sos alegre, juguetón! ¡No, de mentira! ¡Todo esto es una mascarra! ¡Yo soy un tipo muy triste, Filomena! ¡Sinceramente! ¡Yo no tengo ni un perro que me cante, ni un pacaro que me ladre! ¡Oh, don Ciccio! ¡Me has emocionado! ¡Biscochito mío! ¡Sueño de mi juventud! ¡Guarda! ¡Qué susto! ¡Ojo! ¡Ojo, doña Filomena! ¡No se olvide de su finado amarillo! ¡No, no! ¡Arruinadora! Era un modelo de esposo Pepe, Pepe, Pepe Nelo, contestame! ¿Y no contestaba? ¡Ojo, tu naranquista le decís! ¡Mirame! 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 y nada llore Filomena, llore pero lejos de mi tío el sátiro llore, arriba llore Filomena mi padre de estos niños que me han echado vaya vaya a engrupirla ahora yo te amazo, mira, yo te amazo como sufre como sufre mi tío vaya vaya, pero ya no la engrupe más callate la boca chacaritera me llaman la pipistrela y yo me dejo llamar ¿qué hacés? Juana tan solita acá ¿qué pasa con esa carita? ¿y qué querés? no puedo asomarme a la calle ni dar cuatro pasos sin sentirme culpable por mi deshonra ¿pero qué culpable? acá lo único culpable es Salerno ese borracho fanfarrón, mirá sí pero no conforme con lo hecho anda diciendo por toda la boca que yo lo provoqué algo va a haber que hacer vamos Juana parece que no les importara lo que me hizo se burlan en mi propia cara ¿pero qué te dicen? y que Salerno tiene defectos pero tiene plata que se casas conmigo qué suerte la felicito qué asco qué vergüenza Juanita, Juanita Juanita llegó el Cardiff ¿dónde atracó? en el doque dentro de poco va a estar aquí mi hermano Pablo ¿estás segura? pero claro vos no lo sabías no para nada y bueno él habrá querido darte una sorpresa nena Pablo Pablo, un año que te fuiste y pasaron tantas cosas ¿y ahora qué pensás hacer? ¿por qué no lo enfrentás? qué fácil que es decirlo y cuando entra diciendo que cumplió que ahorró el dinero para nuestro casamiento se aceptó trabajar fue para eso ¿y yo qué hago? ¿qué le digo? Juanita, calmate todo se va a solucionar ay, nena pero vos te das cuenta la suerte que tiene esta y no la sabe aprovechar un tipacho lleno de oro tiene bueno, no le des bola es una chichipía ¿qué hacen ustedes dos acá? ¿no les dije que se espirajusen? vos, boca de buzón y vos, cara de remolcador ay, mirá lo que pasa es que vos estás celosa y me provocás de puro cocorita que son, nena y callate reina de Villa Chiquero ay, ¿qué hacés Margarita Montier? sos una remolcadora de patacho eso es lo que sos ¿sabes por qué me decís eso vos? porque me querés quitar al novio ay, le quiero quitar al novio sí pero callate pa echárselo a pique pobre maringota maringota, mire sí, vos, maringota fondo el ancla ay, ay pero vayan para allá pero ¿qué está haciendo? pero ¿por qué pelean? por mi chiche míreme su chiche soy yo no yo soy chiche chiche ay, chiche 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 ay, chiche es esa magoria pero dígame no le da vergüenza llamar chiche este chapalote por favor por favor chiche, ese papá nata ¿qué? ¿qué han insultado? me han insultado ¿seguro? ay, lo han insultado ay, qué gracioso pero mirá que dale una lección mi hombría, chiche ¿yo? no, yo dale ahora, vamos a ver dígame ¿usted me llamó chapalote a mí? sí, yo ¿y qué? más chapalote será usted se lo dije se lo dije se lo dije se lo dije ¿qué? ¿y nada más? te parece poco chiche dame esa mano cerra el puño estira el brazo así, chiche así, chiche así plancha plancha no me dolió nada me pegó en el tesoro no me dolió nada qué ganso oh, chica usted sí que es un hombre venga, esa mano bueno, chica rasguemos de acá vamos, vamos, vamos y usted, gaviota quédese con su chiche ay, vaya pero decime una cosa vos, chiche vos ¿qué es lo que tenés de hombre? la libreta de enrolamiento ay, mira, chiche no quiero verte más en mi vida mira, no quiero verte más hasta que le devolvás a Biguá el cachetazo en presencia de esas dos cotorras a mí no me gusta pelear andate, mira andate de mi vista, por favor y te digo más me quedo con Biguá espemantosa asagerada que os va cajita de ahorro esta platita no me la saca nadie no me la saca no me la saca nadie no me la saca nadie no me la saca nadie oh Dios y me quería apagar la vela y me quería apagar la vela satanás no, yo no soy el satanás yo soy el espiritista yo solamente le quería hacer sentir el espíritu del finato diábolo satanás oh pobre marito mío ay, pobre lo pepinelo ala, madonna es la primera bella vita que me falla el experimento que bueno que se le va a hacer me había tomado una grapita al boliche así me levando el espíritu ala, marúsca ¿qué es esto? oh mi documento mi echarpe ¿pero qué hace aquí mi documento mi echarpe? a mi marafanato seguro que marafanato gaviota ¿dónde está que me afanaron? gaviota ¿dónde te matiste? ¿quién se murió? ¿a quién enterraron? a usted la voy a enterrar ¿por qué tío? ya no sé nada no se me haga lo inochente usted lo sabe todo no le juro que yo no sé nada tío ¿pero cómo que no sabe nada? se lo voy a informar entonces escuche bien eh me han afanado toda la plata ay tío muy buena idea no me toque los cachetes que me molesta no me entiende no me entiende que está dentro del sacón viejo me han robado toda la plata eso es muy bueno diga eso diga lo del sacón viejo porque eso es muy bueno todos se lo van a creer pero gaviota estás sorda vos te digo que van a afanar toda la plata tío bravo repítalo así repítalo así pero vení para acá me encantó ser un mango maravilloso me impresiona me impresiona que me lo digo a mis amigos Juanita Juanita ¿qué sucede? está pronto pero decime ¿qué pasa? una gran noticia Pablo está llegando viene a verte Pablo amor mío ¿qué pasa?